Pero eso es bien bonito, es bien bonito que seas la inspiración, que seas el ejemplo de muchas personas que están incursionando en algún negocio. Es muy bonito, hubo una ocasión, ya no nos olvidamos de tiempo, una vez me llevó el presidente de Camargo a dar una plática a gente de Camargo. Cuando llego a Camargo, pensé que eran estudiantes, eran empresarios, dueños de nogaleras, era gente que traía escoltas, guardaespaldas, y yo ya no quería salir, le dije yo al presidente, se llama Chuy, es el dueño del chorizo Camargo, no sé si lo conozcas. Cuando él fue presidente de allá, me habló y me dijo, quiero que vengas a dar una plática. Estuve pensando que era lo de siempre, nada, que eran empresarios, y le dije yo, güey, o sea, me da vergüenza, güey, ¿qué les voy a decir yo a ellos? Dices, ¿qué no les vas a decir? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Quiero que escuchen tu historia nada más. Y admitir. Salí.